La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Centro de Técnica de Arron, le da la más cordial bienvenida a este acto de apertura de proposiciones correspondiente a la invitación I.O.009.1950.13.2023. 22. Relativo a trabajos previos para la liberación del derecho del vía de la zona de reivindicación de curvas del kilómetro 144 más 564.330 al kilómetro 157 más 3.0 de la cartera 184.1 Felipe Cayo Cuervo. En el municipio de José María Morelos, en el estado de Quintana Roo. Bueno, pues, siendo las que estamos con iniciado este acto, lo preside el licenciado Leñir Mayer, la Canto, subdirector de administración y la representación del director general. Nos acompaña la ingeniera Virginia Méndez Iña, en representación de la Presidencia General de carteras reales, y su servidor de dirigido a procesos de transaje, pero normalmente con dos estimaciones. A continuación, se indica nombre e importe de las proposiciones de los participantes. Corporativo Internacional Cristal S.A.D.C.B., 6.249.174 pesos con 36 centavos. Corporativo Internacional Cristal S.A.D.C.B., 5.999.318 pesos con 51 centavos. Estatutos S.A.D.C.B., 6.570.154 pesos con 53 centavos. ICAE de Ingeniería S.A.D.C.B., 6.687.412 pesos con 44 centavos. Lugar en fecha y hora en que se habrá conocido en falla de esta habitación. A efecto de que la Secretaría de Infraestructura y Comunicación y Transporte está en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 12.30 horas del día 21 de octubre del presente año para que puedan a esta misma sala en donde se dará a conocer el falla de esta invitación, en presencia de quienes asistan y que firman el acta que a defecto se formó. Se informa a los participantes que en el presente acta se forman copia de la dirección general de la normativa correspondiente para su consultor. Procedemos a la firma del acta. 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 Procedemos a la firma del acta.